...importante para el desarrollo del sector agropecuario. Se trata de la firma de un convenio internacional entre el Ministerio de Agricultura y una empresa española con el que buscan mejorar la tecnología, la asistencia técnica y la investigación científica para aumentar la producción y el desarrollo agropecuario. Los beneficios que vamos a obtener con eso, dentro de todo el plan de rescate, es poder invertir la balanza comercial de alimentos que tiene ahora mismo El Salvador, aumentar la productividad de todos los cultivos, tanto granos básicos como hortícolas y frutales. El segundo reto que tenemos es hacer la producción de alimentos de una manera más limpia, sin el uso de sustancias químicas. Este es parte del plan maestro agropecuario que busca que el país se convierta en un referente de la agricultura productiva natural y sostenible en la región. Creo que ustedes están presenciando este momento histórico, esperamos cambiar la realidad de nuestra agricultura con la ayuda no solamente de investigadores de primer nivel, sino que con buenos amigos. Quimitec es una empresa que tiene un centro de investigación que se llama Mahavi Innovation Center, que yo creo que es de lo más sorprendente que hay en todo el mundo. De acuerdo con las autoridades, con el uso de tecnología se pueden crear cultivos de gran intensidad en el país y mejorar este sector. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.